Miremos en las literas de la sala de tránsito. Si va a dormir el suelo, no va a hacer. Mi gran hermano. Mi gran hermano. Vamos a vivir el suelo. Mi gran hermano. No hay lo que existe, es groso de ruido. Vivo, indústico, ole a todos. ¡Vamos a tener que ganar! ¡Vamos a caer! ¡Nosotros lo tenemos que sentir!